Muy bien, un buracón, señor Ella todavía me llama, yo no tengo la culpa Que no me haya olvidado, espera, por favor no te vayas Analiza y escucha, lo que tengo que decidir Si supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un primer pasado Te amo, te amo, te amo Si supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un primer pasado Te amo, te amo, te amo Quisiera entender por qué motivo no me puede ser Si yo soy hombre de una sola mujer Que lo he demostrado en mi forma de ser Tiene que ser, no puedo aceptar Que tú desde toda mi finalidad Y ahora ven, es que yo a ti te envío Porque no es nada, si supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un primer pasado Te amo, te amo, te amo Si supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un primer pasado Te amo, te amo, te amo No dejemos que el fuego se apague 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 Si supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un primer pasado Te amo, te amo, te amo Si supieras cuando yo a ti te amo Y estar contigo es lo que me hace más feliz Ella no es nada, solo fue un primer pasado